Bien, buenas tardes. Estamos acá nuevamente en una clase de ejercitación de física. En esta oportunidad la ejercitación de refuerzo. Y les voy a ayudar a resolver el problema 3 que dice Un móvil lleva una velocidad de 90 km por hora y comienza a frenar deteniéndose luego de recorrer 50 metros. Pregunta, ¿qué aceleración experimentó y cuánto tiempo tardó en detenerse? Bien, como podemos observar, acá se trata entonces del problema número 3 Me dice que lleva una velocidad de 90 km por hora y comienza a frenar hasta detenerse Entonces, la velocidad inicial que lleva es de justamente 90 km por hora Hasta detenerse, velocidad final igual 0 Entonces, luego de recorrer 50 metros, quiere decir que como distancia colocamos 50 metros Y me pregunta la aceleración Y también me pregunta el tiempo que tardó en detenerse Quiere decir que estas serán mis datos y estas serán mis incógnitas Muy bien, por empezar yo identifico que Si me habla de que viene con cierta velocidad inicial y se detiene Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado Muy bien Entonces, acá, como no tenemos el tiempo como dato Vamos a tener que recurrir a la ecuación que dice Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado Más 2 por la aceleración por la distancia Que era ni más ni menos que la ecuación que le habíamos llamado independiente del tiempo Como la final vale 0 Directamente me va a quedar 0 igual Velocidad final al cuadrado más 2 aceleración distancia Nos piden averiguar justamente la aceleración Entonces, acá, esa será mi incógnita, la aceleración Por lo tanto, la tengo que despejar ¿Cómo hago para esto? Puedo pasar la velocidad inicial al cuadrado al otro miembro Restando Eso va a ser igual a 2 aceleración distancia Y ahora, lo que le molesta a la aceleración es el 2 y la distancia Por lo tanto, me queda menos velocidad inicial al cuadrado Dividido, porque está multiplicado 2 por distancia Y eso directamente es igual a la aceleración Entonces, esa será mi fórmula de aceleración Que no me la tengo que aprender de memoria Pero sí tengo que aprender a despejarla Acá, como tenemos kilómetros, hora y metros Lo que me conviene hacer Es pasar directamente los 90 kilómetros por hora A metros sobre segundo Entonces, ya sabíamos hacer eso Lo hago acá 90 kilómetros por hora Por Entonces dijimos Una hora para que se me cancele hora con hora Equivalente a 3600 segundos Por Entonces Sería ahora Me encargo de los kilómetros y metros Será mil metros Un kilómetro De esa manera Entonces Hora Se cancela con hora Kilómetros Se cancela con kilómetros Y me queda directamente 90 por mil Dividido por 3600 90 por mil 90 por mil Dividido por 3600 Sería 25 Quiere decir que Esa velocidad inicial Es directamente 25 Metros sobre segundo Esa es mi velocidad inicial Ahora puedo reemplazar Aceleración igual Menos 25 Al cuadrado Las unidades También las elevo Al cuadrado Metro segundo Metro al cuadrado Segundo al cuadrado Sobre 2 Por la distancia Que es 50 Metros De esa manera El metros Se me va a cancelar Con el cuadrado Y me va a quedar La unidad final En Directamente Metro sobre segundo Al cuadrado Que es la unidad De De aceleración Saco la cuenta 25 al cuadrado Dividido 100 Que sería 2 por 50 Sería 6,25 Quiere decir Que la aceleración Obviamente Negativa Menos 6,25 Metros Sobre segundos Al cuadrado Esa sería entonces El valor De la aceleración Que me ha pedido Calcular El problema Y hemos Utilizado La fórmula Que la habíamos Denominado Independiente Del tiempo Bien Lo que me pide Abrivar ahora Es el tiempo Muy sencillo Si ya tengo La aceleración Directamente Coloco la ecuación De aceleración Como velocidad Final Menos velocidad Inicial Dividido Tiempo En este caso Que es uno solo El tiempo Lo pasamos Hacia allá La aceleración Hacia acá Y me quedaría Tiempo Igual Velocidad final Menos velocidad inicial Dividida La aceleración Por lo tanto Reemplazando Tendríamos La inicial Obviamente Vale cero Entonces sería Menos La velocidad inicial O sea La coloco Esta que tengo acá Que ya es la que he pasado 25 metros sobre segundos Sobre Menos 6,25 Metros Sobre segundo Al cuadrado Obviamente Y como No era de Esperar otra cosa El menos Se me va con el menos Porque el tiempo No puede ser negativo Y acá El metro Se cancela Con el metro El segundo Con el cuadrado Y me queda 1 Sobre 1 Sobre segundo Que sería Segundos ¿Qué valor? 25 Dividido 6,25 4 Quiere decir Que El tiempo Que tarda en detenerse Son 4 Segundos Es decir Que en 4 segundos Se detiene Ese móvil Que venía Con una velocidad De 90 kilómetros Por hora Y fíjense ustedes El detalle Que Que recorre 50 metros Antes de detenerse Y son 4 segundos 4 segundos No es Digamos Instantáneamente ¿Sí? Es una cantidad De tiempo Que puede resultar Elevada Según la Si estamos hablando De un automóvil De la maniobra Que tenga que realizar Bien Ahora Continuamos Bien Seguimos Con esta Ejercitación En esta oportunidad Lo que Les voy a resolver El ejercicio Que les voy a resolver Es el ejercicio 4 ¿Sí? Cuyos datos Los tenemos que sacar A partir de esta gráfica Que tenemos acá Que si observamos En el eje Y Tenemos la velocidad En kilómetros Por hora Y en el eje X Vamos a tener El tiempo Que va a estar En segundos Bien ¿Qué nos está pidiendo Este problema? Nos está pidiendo Entonces Indicar En cada tramo El tipo de movimiento Y por qué Ahí tenemos Tramo 1 Tramo 2 Y tramo 3 Después me pide El punto de calcular La aceleración En cada tramo Y el punto C Calcular la distancia Recorrida en cada tramo Y la distancia total Muy bien Lo primero Que tendríamos que hacer Es para facilitar Los cálculos Vuelvo a repetir Como la velocidad Está en kilómetro por hora Aquella velocidad Que resulte Necesaria Para el cálculo La deberíamos pasar A metros Sobre segundos Bien Entonces Veamos ¿Cómo queda esto? Primero En el Punto A ¿Sí? Me pide Indicar El tipo de movimiento De cada tramo Entonces Si observamos El gráfico No le tenemos Que tener miedo A los gráficos ¿Sí? Vemos que En el tramo 1 Tenemos una recta Con pendiente positiva Significa Que es creciente Esta recta Parte de una velocidad De 10 km por hora Y llega a una velocidad De 60 km por hora Quiere decir Que la velocidad Ha ido aumentando En el transcurso Del tiempo Por lo tanto Estamos en condiciones De decir Que El tramo 1 Es Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado Y en el por qué No lo voy a escribir Pero si se lo voy a decir Es muy sencillo Según lo que hemos estudiado En la teoría Porque Las velocidades Aumentan Proporcionalmente Al transcurso Del tiempo Que bueno En teoría Estamos viendo Ese tipo De movimientos Pero si no Tendríamos que calcular Justamente Esa proporcionalidad Bien Ahora El tramo 2 En el tramo 2 Observemos que Arranca Donde dejó El tramo 1 Quiere decir Que ese móvil A los 7 segundos En definitiva Como marca acá Llevaba Una velocidad De 60 km por hora Que está indicada acá Y aparentemente En ese instante Comienza A apretar El freno O comienza A detenerse Bajando Su velocidad ¿Hasta dónde La baja? Hasta 30 km Quiere decir Que venía con 60 km Y la baja a 30 km En un transcurso De entre 10 y 7 segundos O sea Entre segundos Quiere decir Que El tramo 2 No es ni más Ni menos Que Un movimiento Rectilíneo Uniformemente Desacelerado Vuelvo a repetir Tendríamos que calcular Esa proporcionalidad Pero como estamos Viendo el tema Rectilíneo Uniformemente Acelerado Desacelerado Descartamos Que se trate De ese movimiento Por último En el tramo 3 Es un movimiento Muy similar Al 1 Similar en el sentido De que La velocidad Aumenta En el transcurso Del tiempo Por lo tanto El tramo 3 Sería También Movimiento Rectilíneo Informemente Acelerado Bien El punto B Nos está pidiendo Calcular la aceleración En cada tramo Obviamente Vamos a comenzar Con el tramo 1 ¿Qué observamos Acá Del gráfico En el tramo 1 Que Parte De una velocidad De 10 km por hora Y llega A una velocidad De 60 km por hora En un tiempo De 7 A 1 Segundo Entonces Tendríamos Una velocidad Final De 60 km por hora Una velocidad Inicial De 10 km por hora Tiempo final 7 segundos Tiempo inicial 1 segundo Entonces Colocamos Los datos Velocidad Final 60 60 km por hora Velocidad inicial 10 km por hora Directamente Esto Lo pasamos A metros Hora Segundo Porque el tiempo Lo tenemos Vuelvo a repetir En segundos Entonces Sería Por Una hora Serían 3600 Segundos Por Acá Colocaríamos Mil metros Un kilómetro De esa manera Como ya lo hemos Estado Realizando Hora Se va con hora Kilómetro Se va con kilómetro Y me queda Directamente Metro Sobre Segundo Sería 60 por mil 60 mil Dividido 3600 Sería 16,66 Quiere decir Que Utilizaremos Ese valor Directamente En metros Sobre Segundo Acá lo mismo Si No lo voy a Hacer Directamente El cálculo Sería 10 10 mil Sería Porque es 10 por mil Dividido 3600 Sería 2,77 Metros Sobre Segundo Bueno Ya que tenemos Los datos De velocidad Tiempo Final Habíamos dicho 7 segundos Tiempo Inicial 1 Segundo Bueno Colocamos La fórmula Porque lo que me está pidiendo Es averiguar La aceleración Entonces La fórmula De aceleración Era Velocidad Final Menos Velocidad Inicial Dividido Tiempo Final Menos Tiempo Inicial Por lo tanto Esta aceleración Será Igual a Velocidad Final 16,66 Metros Sobre Segundos Menos 2,77 Metros Sobre Segundos Si Velocidad Final Menos Inicial Tiempo Final 7 Segundos Menos 1 Segundo Bueno Entonces Calculamos Sería 16,66 Menos 2,77 Dividido 7 Menos 1 6 Sería 2,31 La aceleración 2,31 Metros Sobre Segundo Al cuadrado Porque es Metro Segundo Menos Metro Segundo Metro Segundo Sobre Segundo Metro Sobre Segundo Al cuadrado Quiere decir Que la aceleración En el tramo 1 Si Es 2,31 Metro Sobre Segundo Al Cuadrado Bueno Vamos a ver Que pasa En el tramo 2 En el tramo 2 Lo voy a hacer Porque Justamente Tenemos La particularidad De que Empieza En 60 Si En 60 Km por hora Y termina En 30 Km por hora Quiere decir Que tenemos Un movimiento Desacelerado Tiempo Tiempo 10 Tiempo Inicial 7 Acá También Tendríamos Que Pasar Las velocidades Pero Ocurre Que La Velocidad Final Que es El Del tramo 1 Es la Inicial Del tramo 2 Por lo Tanto Mi Velocidad Inicial En el Tramo 2 Es Justamente 16 66 M Sobre Segundo Y La Velocidad Final De ese Tramo 2 Es 30 Ahí se Ve bien 30 Quiere decir Que Mi velocidad Final Sería 30 Km Hora Lo Lo Pasamos Recuerden Que era Por 1000 Dividido 3600 Directamente Entonces Sería 30.000 Dividido 3600 Sería 8,33 8,33 Metros Sobre Segundo Tengo La Final Tengo La Inicial El Tiempo Final Dijimos Volvemos Al Gráfico Dijimos Que Era Llegaba Hasta 10 Si Y El Inicial Es 7 Quiere Decir Final 10 Segundos Inicial 7 Segundos Ecuación B Final Menos B Inicial Tiempo Final Menos Tiempo Inicial Aceleración Igual B Final Sería Dijimos 8,33 Metros Sobre Segundo Menos La Inicial 16,66 Metros Sobre Segundo Tiempo Tiempo 10 Segundos Tiempo Inicial 7 Segundos Calculamos Y me da 8,33 Menos 16,66 Dividido 10 Menos 7,3 Menos 2,77 Menos 2,77 Metros Sobre Segundo Al Cuadrado Claro Porque es Negativo Porque ya Vimos Que es Desacelerado Pero No obstante Eso Acá El signo Menos Está Delante De un Número Que en Módulo Es Mayor Al 8 El 16 Sería Un Módulo Mayor Al 8 Y Tiene Delante Un Signo Menos Por Lo Tanto Justamente La Aceleración Es Negativa Bien El Cálculo De La Aceleración En El Tramo 3 Se Los Dejo A Ustedes Es Idéntico Al Tramo 1 Obviamente Con Su Respectiva Velocidad Final Inicial Tiempo Final Inicial Directamente Vamos Al Punto C Donde Nos Pide Calcular La Distancia Recorrida En Cada Tramo Y La Distancia Total Por Empezar La Distancia Total Nos Adelantamos Obviamente Va a ser Igual A La Distancia Del Tramo 1 Más La Distancia Del Tramo 2 Más La Distancia Del Tramo 3 Bien La Distancia Del Tramo 1 Colocamos La Fórmula 1 Medio Aceleración Tiempo Al Cuadrado Más Velocidad Inicial Por Tiempo Tenemos Todos Los Datos De La Parte Anterior Es decir Nuestra Aceleración Es 2 31 Si Nuestra Velocidad Final Que En Este Caso Usamos La Inicial Obviamente 2 77 Si Ahí Estaría 2 77 Y Que Más El Tiempo Sería 6 Segundos Que Es el Tiempo Entre Digamos 7 Y 1 Sería 7 Menos 1 Sería 6 Entonces Un Medio Por La Aceleración Que Dijimos Que Es 2 31 Metro Segundo Al Cuadrado Por 6 Al Cuadrado Segundos Al Cuadrado Recuerden Que Va Todo Al Cuadrado El Número Y Unidad Más Velocidad Inicial Que Es 2 77 Metros Sobre Segundo Por El Tiempo Que Es 6 Segundos Entonces Acá Cancelamos Veamos A ver Que Cancelamos Vamos Acercar Un Poco Para Acá Sería Segundo Al Cuadrado Con Segundo Al Cuadrado Segundo Y Segundo De Tal Manera Que Me Quede Metro Más Metro Sigue Siendo Metro ¿Cuánto Sacamos La Cuenta Un Medio Por 2 31 Por 6 Al Cuadrado Que Es 36 Más 2 77 Por 6 Eso Me Da 58 2 Quiere Decir Que La Distancia Recorrida En El Tramo 1 Es 58 2 Metros Bueno Muy Bien ¿Qué Ocurre En El Tramo 2 Exactamente Lo Solamente Que Acá En El Tramo 2 Recuerden La Aceleración Es Negativa ¿Sí? Y bueno Y el Tiempo Fue 3 Segundos Entonces Lo Calculamos De La Misma Manera Teniendo En Cuenta Que La Aceleración Que Debemos Colocar Es Negativa ¿Sí? Cuando Reemplazamos Es decir Distancia En El Tramo 2 Sería El Menos Lo Podemos Poner Adelante Menos Un Medio Por La Aceleración Que Es 277 M Segundo Al Cuadrado Por El Tiempo Que Fue 3 Segundos Al Cuadrado Más Más La Velocidad Inicial Que Es 16 66 M Segundo Por 3 Segundos Bien Ese sería El Planteo Ustedes Voy a acercar Un poquito Estará Entonces En Ustedes El Cálculo ¿Sí? Bien Y El Tramo 3 También Es Muy Similar Al 1 En Cuanto Al Procedimiento Y Una Vez Que Tengamos El Del 2 Y El 3 Se Lo Sumamos Al 1 Y Obtenemos La Distancia Total Bueno Hasta Que Llegamos Muchas Gracias